Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos y bienvenidos familia del balonmano. El pasado fin de semana se disputaba la penúltima jornada de Liga, dejándonos impactantes goles, increíbles paradas y grandes jugadas que a continuación les mostramos. Pero antes, como siempre, comenzamos con nuestros titulares. El rocasa Gran Canaria no fallaba en su visita a Huerta del Rey y exhibiendo un fantástico nivel defensivo se imponía un Aula Alimentos de Valladolid que nada podía hacer para frenar el empuje del líder de la Liga Guerreras Iberdrola. Dos puntos de oro con los que las jugadoras de Carlos Herrera acarician el primer título liguero de la historia para un conjunto canario que solo necesita un punto en su último encuentro ante el Godoy Maceira Porriño. Tampoco fallaba en Videvieta un superamor Averavera que sacaba el rodillo en su último partido de la temporada en su pista y se imponía por un contundente 38-21 al Lieber van Gijón. Victoria que permite a las donostiarras mantener el pulso por el título de cara a una última jornada en la que las de Imanol Álvarez deberán sumar dos puntos y esperar a que el rocasa Gran Canaria pierda en casa. Menos acertado se mostraba el Mecale y al Dético Guardés en su visita a un KH7 Granoyers que una vez más volvía a imponerse en su feudo al conjunto gallego. Resultado contundente que apretaba la zona noble de la clasificación y abre aún más si cabe la lucha por una tercera plaza muy codiciada. Estela Doiro del Mecale y al Dético Guardés será elegida por los aficionados del mejor balonmano femenino como la guerrera Iberdrola de la jornada número 24. Merecido reconocimiento para la central del conjunto gallego que una temporada más se ha convertido en pieza clave de la escuadra dirigida por José Ignacio Prades. Pues ser guerrera Iberdrola la verdad es que es un reconocimiento muy bonito que a todas las jugadoras yo creo que gusta pero bueno simplemente es un reconocimiento del trabajo que estás haciendo pero junto con el equipo. Y al final pues nada simplemente agradecer a todos aquellos que han votado para que esta semana haya conseguido yo este trofeo. Este gol de Elke Karsen del Superamara de la Veravera ha sido el mejor de la última jornada. Y esta acción de Patricia Encinas guardameta del Elbeti Alcobendas la mejor parada. El Rocasa Gran Canaria flamante campeón de la Challenge Cup estaba obligado a derrotar en el pabellón insular Antonio Moreno al Liber Van Gijón si quería recuperar el liderato y seguir dependiendo de sí mismo para conquistar también la liga guerrera Iberdrola. Las asturianas tenían un gran arranque de partido y sorprendían de inicio a sus rivales con un juego posicional y robando balones. Las primeras diferencias eran favorables a las pupilas de Diego Lafuente pero las jugadoras locales reaccionaban a través de Manuela Pizzo al paso por el ecuador del primer periodo y cobraban una renta en el electrónico por primera vez. Así llegaban al tiempo de descanso venciendo por 17 a 14. En la reanudación las gijonesas conseguían situarse a solo un tanto gracias a una gran Aida Palicio. Carlos Herrera pedía tiempo muerto para cortar el mal inicio de las suyas y lo lograba con un parcial de 5-0 liderado por Risandra Lusson. Las amarillas llegaban a ponerse 8 goles arriba, sin embargo las fabriles apretaban el marcador en los últimos minutos por medio de Camila Bonachola para terminar cayendo por un ajustado 32-30. El Iberban Gijón plantaba cara a un Rocasa Gran Canaria que se volvía a hacer con el liderato a solo una jornada para el final. Bueno, la verdad que fue un partido muy difícil, en donde el viaje también fue muy largo, llegamos hoy en la mañana, pero el equipo yo creo que dejó todo dentro de la cancha. Y bueno, ahora también a recuperarnos en estos tres días, que el sábado tenemos un partido importante contra el Vera Vera, allá de visitantes. Y teníamos una renta de 8 goles, que al final ellas, pues, nosotras, pues, creo que un poco de relajación, pues, hizo que fueron remontando y no se dieron por vencidas hasta el final y de ahí el resultado. Y vamos ya con los resúmenes de los partidos que nos ha dejado esta penúltima jornada en la Liga Guerreras-Iberdrola. El Superamara Vera Vera no quería ceder en su persecución por la primera plaza de la Liga Guerreras-Iberdrola y necesitaba derrotar al Iberban Gijón en el Polideportivo Municipal de Videvieta, con el objetivo de meter presión al Rocasa Gran Canaria. Las donostiarras mandaban desde el pitido inicial mostrándose serias en defensa y aprovechando el contraataque por medio de Estera Rogería y Silvia Arderius, armas que no eran capaces de contrarrestar las asturianas. El vendaval vasco provocaba que las distancias fueran creciendo poco a poco con el paso de los minutos y el encuentro quedaba absolutamente sentenciado. Con el 28, reflejaba el marcador en el intermedio. Las cosas apenas cambiaban tras la reanudación, Usu Ezcurria encontraba portería con facilidad y la diferencia en el electrónico continuaba aumentando de forma progresiva. Incluso las jugadoras de Imanol Álvarez llegaban a disfrutar de 20 tantos de ventaja, solo 5 minutos para el final. A partir de entonces las visitantes Juliana Gavilán y Camila Bonachola maquillaban el resultado, que aún así terminaba siendo de 38 a 21. El Superamara Vera Vera mantenía el pulso con el Rocasa Gran Canaria, mientras que el Lieberman Gijón caía hasta la séptima posición. Desde el principio del partido no hemos estado bien, hemos entrado mal en defensa, hemos entrado mal en ataque, en la finalización, no hemos estado bien en ningún aspecto del juego y al final eso ha sido una diferencia como ha acabado el marcador. Parecía que estábamos hablando de lo que hay que hablar también, que es la despedida, pero no estábamos jugando mucho y era un partido que no era un rival sencillo. Yo creo que al final hemos encarregado bien el partido y eso luego ha ayudado. Me imagino que ellas también han acusado el cansancio del partido entre semana y bueno, pues ha salido redondo. Un Elbeti Alcobendas con la permanencia matemática en el bolsillo y que se presentaba a la cita después de haber encadenado tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, visitaba el Hotel Gran Bilbao Pro se tecniza a zoazo en el polideportivo de la Cesarre. El intercambio de goles en tramos conjuntos era el protagonista en los primeros compases. Las visitantes Yadina Morales y María Palomo contrarrestaban los tantos de una acertada Alba Sánchez, otorgando ligeras ventajas para las madrileñas. La defensa rival se convertía en un muro para las vizcaínas que chocaban una y otra vez contra él. A pesar del tiempo muerto de Joseba Rodríguez, el resultado en el tiempo de descanso era de 12 a 14. Las baracaldesas comenzaban la segunda mitad mucho más entonadas con una esladina Perasic que marcaba diferencias. Sin embargo, a las foráneas no les temblaba el pulso para aprovechar sus oportunidades si lograban abrir otra pequeña brecha en el luminoso. Cuando todo parecía perdido para las jugadoras rojinegras recuperaban su mejor versión para reducir distancias y terminar llevándose el partido por un ajustado 25 a 23. El Hotel Gran Bilbao Pro se teñiza Azuazo echaba el telón ante su afición con una trabajada victoria ante el Elviti Alcobendas. Bueno, ha sido un partido muy bonito de ver. Hemos jugado unos 50 primeros minutos muy buenos. Sabíamos que ya estábamos salvadas, pero hemos salido remando. Hemos jugado como hemos sabido. Los últimos 10 minutos, bueno, nos han subido la defensa. No hemos sido pacientes, por así decirlo, nos hemos precipitado mucho. En defensa hemos tenido unos cuantos errores, pero al regalarle tantos balones era imposible. Ha sido bonito de ver, yo creo. Nos ha costado mucho entrar en el partido. Se veía la falta de concentración, pero al final yo creo que hemos sabido remontarlo. Hemos sabido entrar en el partido bien y nos vamos con un buen sabor de boca con el último partido que hemos jugado aquí en casa. Y creo que, bueno, ha sido un buen resultado. El pabello municipal Cabañal Cañamelar era el escenario del enfrentamiento entre un Cañamelar Valencia que ya había descendido de forma matemática la anterior jornada y un Rincón Fertilidad Málaga que apuraba sus opciones de meterse en plazas europeas. Con una Sole López y Emma Boada muy acertadas de cara a la portería contraria las jugadoras andaluzas enseguida tomaban la delantera en el marcador con un 0-5 de parcial inicial que sorprendía a sus rivales. El tiempo muerto solicitado por Susana Pareja no surtía al efecto deseado y aunque Patricia Descalzo tiraba de las suyas, la diferencia se hacía cada vez más grande hasta llegar al tiempo de descanso con el amplio resultado de 13-19. La reanudación traía consigo un intercambio de goles que mantenía las diferencias. Sin embargo, el buen hacer de Judith Gómez acercaba 4 a las suyas en el electrónico. El tiempo muerto de Diego Carrasco frenaba en seco el amago de remontada de las locales y otro parcial de 0-5 mediado el segundo periodo rompía definitivamente el choque cuyos minutos finales servían para aumentar la victoria visitante hasta el definitivo 27-40. El Rincón Fertilidad Málaga lograba en la cancha del Cañamelar Valencia dos puntos vitales en su particular lucha europea. Aún sabiendo que Valencia es un refín ascendido, pero está claro que como jugadoras son competitivas, el honor de terminar lo mejor posible y así ha sido. Yo creo que Valencia nunca ha bajado los brazos en ninguna de las dos partes. Es cierto que hemos tenido más efectividad y más rotación que el propio Valencia y esa es la diferencia última. En Málaga soy superhéroe desde el principio, han empezado con un parcial de 5-0 que nos ha hecho difícil iniciar bien el partido. Nos hemos puesto a 3, hemos llegado a estar a 3, un 8-11, pero bueno, han vuelto a hacer otro parcial de 5-0 y ahí ya se nos han ido, con un parcial de más 6 a la media parte y en la segunda parte soy One Club. Un Elche Mustang que buscaba poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas recibía en el pabellón municipal de Carrús a otro conjunto levantino el balonmano Morvedre, que llegaba al partido tras haber certificado el descenso en la jornada anterior. El inicio mostraba que las visitantes iban a plantar cara a sus rivales, pues las de Manu Etallo pronto se adelantaban en el luminoso y hasta los últimos 10 minutos de la primera parte no lograban las ilicitanas dar la vuelta al resultado, pese al buen trabajo de Ana Isabel Martínez y Jennifer Gutiérrez. De hecho, en el tiempo de descanso quedaba todo abierto para el segundo periodo tras el 11-10, con el que ambos equipos se retiraban a vestuarios. Un 3-0 de parcial en la reanudación parecía encarrilar el encuentro a favor de las frangiverdes, pero el conjunto rival ni mucho menos tiraba la toalla a pesar de estar ya descendido e iba limando la distancia poco a poco hasta llegar a empatar. La recta final del duelo resultaba ser un toma y daca entre ambos conjuntos, con continuas alternancias en el marcador. Las locales eran las últimas en adelantarse, pero Rocío Rojas establecía el definitivo 23-23. El Elche Mustang cosechaba su cuarto partido consecutivo sin ganar y veía reducidas sus opciones de jugar competición europea. Sabíamos que iba a ser duro y veníamos a pelearlo con todo después de saber que íbamos a descender y íbamos a perder la categoría. Y creo que ha sido un partido que hemos peleado mucho y hemos trabajado todas, muy bien la defensa y el ataque muy bien, la continuidad de balón. Y ha sido un partido que ha sido muy bonito para mi opinión y lo hemos peleado con todas las ganas. Al principio no hemos estado muy acertadas en defensa, no nos hemos sabido ajustar ni nada, pero bueno, después hemos conseguido ajustarnos y nos hemos ido en el marcador de tres o cuatro, pero bueno, después nos han apretado ellas en defensa también, no nos salió escuchadas en ataque y al final, bueno, se han sido los últimos minutos y un empate que nos ha dado un poco a derrota porque necesitamos los puntos para ir a Europa. Después de la derrota del Iberban Gijón en la cancha del Rocasa Gran Canaria en el partido disputado el pasado miércoles, el Palau de Sports acogía la interesante lucha por la tercera posición de la competición entre el KH7 Granoyers y el Mekale Atlético Guardés. El duelo era unida y vuelta desde el inicio y los goles se sucedían en ambas porterías en medio de una gran igualdad. Eran los últimos diez minutos del primer acto cuando las vallesanas se mostraban más serias en defensa y se distanciaban de su rival en el luminoso, gracias a las actuaciones de Judith Bizuete y Miriam González. De esta manera se llegaba al descanso con el resultado de 17-13, tras un tanto de Julia Guareiro sobre la bocina. Un parcial de 5-0 al inicio de la segunda mitad sorprendía a las pontevedresas que veían como definitivamente se les marchaba la opción de sumar algún punto en la pista catalana. Las gallegas a falta de ideas en ataques se chocaban una y otra vez con Andrea de la Torre y Nicole Wiggins. Ni la defensa mixta planteada por José Ignacio Prades ni las rotaciones de los últimos minutos podían con una vegué y el equipo visitante caía por un amplio 34-25. La derrota del Mecali al Dético Guardes en casa del KH7 Granoyers dejaba al rojo vivo la lucha por la tercera posición de la tabla. Bueno, ha sido un partido en el que no nos ha salido prácticamente nada, ellas lo plantearon muy bien, nosotras a pesar de haber trabajado muy bien durante la semana llegamos aquí y bueno ni en ataque ni en defensa estuvimos como debiéramos, sobre todo en defensa porque bueno al final que nos marquen 34 goles son muchos goles y bueno ahora es un partido para analizar en el poquito tiempo que tenemos para mejorar los errores que hemos tenido y bueno ahora ya pensar en el siguiente partido, en el último partido, en nuestra final que tenemos en casa y que tenemos que intentar sacar para alcanzar ese objetivo que tenemos que es la tercera plaza. Pues el análisis del partido es muy bueno porque hemos empezado muy bien, muy fuertes en defensa y en ataque y creo que eso, al final hemos conseguido ganar esos dos puntitos e irnos de bastante. Ya sin nada en juego para los dos contendientes en el pabellón municipal de Porriño, un Godoy Maceira situado cómodamente en la mitad de la tabla recibía la visita de un balomano castellón matemáticamente descendido a la división de Norplata. De inicio las pontedresas tomaban la delantera en el electrónico con un 3-0 a su favor, sin embargo las levantinas respondían de forma rápida y devolvían el parcial a sus contrincantes, con protagonismo para la extremo Ana Dumitrescu. A partir de entonces el equilibrio se mantenía hasta los últimos minutos de la primera parte en los que dos tantos de Inés Hernández permitían a la suya retirarse a vestuarios venciendo por 13-11. En la reanudación las jugadoras castellonenses apenas tardaban dos minutos en empatar de nuevo el encuentro. Incluso continuaban en línea ascendente y ponían el más 3 a su favor en un abrir y cerrar de ojos. Era entonces cuando Cecilia Cachedas echaba el equipo a la espalda y pronto devolvía la igualdad al marcador. Esto espoleaba a las jugadoras de Abel Estevez que terminaban llevándose el triunfo por un resultado de 27-25. Tras perder en casa del Godoy Macera, Porriño el balonmano Castellón certificaba su última posición de forma matemática. Hemos estado ahí, hemos tenido un pequeño bajo en la mitad de la segunda parte que ha sido un parcial muy favorable de creo de 4-0, 5-0 a favor de Porriño y eso ha sido lo que nos ha lastrado porque hemos empezado muy bien la segunda parte y entre el minuto 16-20 ha sido 16-21 o por ahí, ha sido cuando se ha roto un poquito la balanza a favor de Porriño. Y el partido, un partido de altibajos, de ir ganando de tres goles y que nos empatase. En un momento incluso ellas llegaron a estar dos arriba, al final hemos llegado a un final relativamente controlado y nos hemos llevado a los dos puntos para despedirnos y agradecerle a la afición todo lo que ha hecho por nosotros durante todo este año. El Rocasa se la jugaba en Huerta del Rey y nuestras cámaras no quisieron perderse. ¡El partidazo de la jornada! El Polideportivo Municipal Huerta del Rey era el escenario del enfrentamiento más interesante de la penúltima jornada en esta Liga Guerreras Iberdrola. Un Aula Alimentos de Valladolid que en su cancha había sido capaz de derrotar a equipos de la zona alta recibía un Rocasa Gran Canaria que no se podía despistar y que necesitaba la victoria para seguir dependiendo de sí mismo y hacerse con el título en la recta final de esta campaña. Las pupilas de Carlos Herrera saltaban al parque Vallisoletano con una marcha más que el conjunto local, anotando de forma rápida los primeros tres minutos un parcial de 0-4 que dejaba bien a las claras lo mucho que se jugaban en la tarde del pasado sábado. Ese gran arranque permitía a las jugadoras amarillas comandar el encuentro con total comodidad, ofreciendo un altísimo nivel defensivo, lo que sumado a las intervenciones en portería de Silvia Navarro y al acierto en ataque de Seinabú en Bengué, servía para alcanzar el tiempo de descanso, con un sorprendente resultado de 2-12 a su favor. Las puzelanas conseguían mover el balón con mayor velocidad desde el inicio del segundo periodo conectando con el pivote y encontrando portería con facilidad. Esto provocaba el tiempo muerto del entrenador rival que veía como la ventaja de la suya se había reducido de los 10 a los 6 goles. Además, el cansancio acumulado de las canarias también se dejaba ver sobre la pista y Lourdes Guerra empezaba a convertirse en protagonista. María González Niño se mostraba atinada, pero Lisandra Lusson respondía de la mejor manera. Sus tantos evitaban cualquier sobresalto y su equipo se acababa llevando el triunfo por 15-23. Dos nuevos puntos para el Rocasa Gran Canaria que será campeón si empata o vence en su enfrentamiento en casa de la última jornada contra el Godoy Macera Porriño. Hemos empezado la primera parte bastante bien, sobre todo en defensa. Hemos intentado que no corrisen el contraataque, que no hubiese pasas al pivote, que era lo más importante. Y bueno, al final la primera parte ha salido bastante bien. La segunda parte creo que ha salido un poquito peor, hemos cometido más fallos, sobre todo de cara al ataque. Sabíamos que Rocasa era un rival muy difícil y más ahora que se estaba jugando a la liga y han salido a muerte. Y nosotros lo hemos notado eso, hemos empezado con un parcial, no sé si 2-7 o 2-10 o algo así. Y bueno, hemos tenido bastantes problemas a la hora de atacar, nos costaba muchísimo entrar porque estaban súper planas. Hemos empezado muy mal, Silvia nos ha parado muchos balones, no entrábamos en ataque, en defensa no hemos estado concentradas. Luego sí que es verdad que en el segundo tiempo ya hemos estado ahí un balón arriba, balón abajo. Pero bueno, hemos luchado lo que hemos podido y ya solo queda acabar la liga como bien podamos y bien sabemos. Y estos son los resultados que nos ha dejado la penúltima jornada en esta Liga Guerreras Iberdrola. Y así queda la tabla. Después de 25 jornadas disputadas, líder el Rocasa Gran Canaria con 43 puntos, le sigue el Superamana Veradera con 2-41. Tercera posición para el Mecale Atlético Guardés con 33. Cuarto es el KH7 Granoyers con 32. Y empate a 31 puntos entre el Elche Musta en el Rincón Fertilidad Málaga y el Liberman Gijón. Por abajo ya descendidos el Club Balomano Morvedre con 10 puntos, Caña Melar Valencia con 9. Y colista Balomano Castellón con solo 5. Y estos son los emparejamientos que nos va a dejar la última jornada en esta Liga Guerreras Iberdrola. El Beti Alcobenda, Superamana Veradera, Rincón Fertilidad Málaga, Hotel Gran Bilbao, Prose Tecnisa Azuazo, Club Balomano Morvedre, Caña Melar Valencia, Mecale Atlético Guardés, Elche Mustang, Balomano Castellón, KH7 Granoyers, Rocasa Gran Canaria, Godoy Maceira Porriño y Liberman Gijón, Aula Alimentos de Valladolid. Momento ya de repasar la tabla de máximas goleadoras en esta Liga Guerreras Iberdrola. Líder Judith Bizuete del KH7 Granoyers con 174 tantos. Segunda posición para Sole López del Rincón Fertilidad Málaga con 148 goles. Tercera posición para Jennifer Gutiérrez del Elche Mustang con 142 dianas. Su compañera Laura Hernández es cuarta con 134. Quinta posición para Sara Gil del Superamana Vera Vera con 132 tantos. Y estos son los mejores goles y las mejores paradas que hemos seleccionado para que ustedes los voten a través de las diferentes redes sociales. La Liga Guerreras Iberdrola. La Liga Guerreras Iberdrola. Nosotros elegimos a la mejor jugadora de cada equipo y ustedes eligen a la mejor de la jornada en esta Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino. Las candidatas para llevarse el título de Guerreras Iberdrola de esta semana son... Ana Isabel Martínez del Elche Mustang. Emma Boada del Rincón Fertilidad Málaga. Teresa Álvarez del Aula Alimentos de Valladolid. Ana Belén Palomino del Balonmano Castellón. Juliana Gavilán del Liberman Gijón. Estela Doiro del Mecale Aldético Guarles. Y la ganadora final ha sido... Naya Puigbo del Hotel Gran Bilbao Pro Seta Inís Azuazo. Tras superar con solvencia al Aula Alimentos de Valladolid en Huerta del Rey, el Rocasa Gran Canaria recibirá este viernes al Godoy Maceira Porriño con el objetivo de sumar al menos un punto que permita a las de Telde proclamarse campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola. No te pierdas este interesante partido el próximo viernes 24 a partir de las 9 de la noche en directo por Teledeporte. Recuerden que pueden seguir informados a través de la web de la Real Federación Española de Balonmano. Con las mejores imágenes de esta última jornada, nosotros nos vamos. Hasta la próxima semana. ¡Adiós! ¡Vamos a ver que estoy en directo! Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano.